Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí un sábado más. Hoy tenemos al profesor Carlos Rodríguez Brown, es un auténtico placer tenerle con nosotros, muy agradecidos de que siempre guarda un hueco en su calendario una vez al año para participar en nuestros eventos y aunque no hagan falta presentaciones, déjenme unos minutos para hablar de nuestro invitado. Como todos los que nos estarán viendo saben, el profesor Carlos Rodríguez Brown es un economista liberal muy conocido, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid, tarea que además ha combinado durante muchos años también con la publicación de libros y artículos académicos, así como la colaboración en medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales. Es columnista en La Razón, Expansión, Libertad Digital, participa en Onda Cero Radio, ha publicado artículos en revistas de prestigio como History of Political Economy, American Journal of Economics and Sociology, European Journal of the History of Economic Thought y también es evaluador y forma parte de consejos asesores de publicaciones científicas en España y en otros países. Así que yo ya termino mi exposición y le cedo la palabra a usted, profesor, que va a hablarnos como ya es tradición de los retratos liberales aprovechando la cuestión de la pandemia. Muy bien, pues muchas gracias a mis queridos amigos del Instituto Juan de Mariana y efectivamente, como decía Irune, vamos a hacer los retratos liberales. Estos retratos liberales son una serie de artículos que yo publico todos los días del mes de agosto en Expansión, son como más de 20. Hoy no voy a hacer eso ni mucho menos, haremos 10 o 12. Y la idea es mirar los personajes más destacados del año o del ejercicio y analizarlos desde una perspectiva libera. Así que empezamos. El primero es George Floyd. El homicidio de George Floyd desencadenó no solamente una ola de protestas en Estados Unidos y otros países, sino también un diagnóstico, un diagnóstico y una esperanza. Esto es lo que lo que voy a hablar hoy. Se nos dijo que lo que pasa es que Estados Unidos es un país racista y lo es por ser un país capitalista. Es decir, se unió racismo y capitalismo. Y se dice, no podrá superar el primer mal sin superar el segundo. Y esa es precisamente la solución. El mundo debe dejar atrás el capitalismo. La esperanza, por lo tanto, es que la cruel muerte de George Floyd, pues alumbre, por fin, al hombre nuevo, esta vieja nostalgia de todos los antiliberales y los anticapitalistas. Ahora bien, ningún país está completamente libre de racismo, pero eso no hizo titubear a los enemigos de Estados Unidos que probaron que muchos pretendieron, han pretendido usar a Floyd como bandera política. Esto resultó muy claro. Dictaduras abominables como la iraní o la china, que se pusieron estupendas dando lecciones a los demás sobre derechos humanos. Cuando uno mira los datos, esto no avalan los datos, la existencia de un racismo marcado por una violencia de blancos contra negros. No existe en la sociedad y tampoco existe en la policía. Pero los datos indican que la mitad de los robos y crímenes son cometidos por hombres de raza negra, una raza que representa el 13% de la población. Pero además, las víctimas asimismo son en su mayoría personas modestas de barrios pobres, muy a menudo no blancos y muy a menudo inmigrantes. Bueno, en el caso de Floyd, la persona a la que pagó con un billete falso, pues era un tendero palestino, un inmigrante. La violencia y los saqueos posteriores a su muerte perjudicaron sobre todo a esos mismos grupos modestos. Y entonces, claro, hubo una gran campaña que era defund the police, quitarle a la policía el dinero. La prensa, por ejemplo, más conservadora, el Wall Street Journal, dijo, claro, si hacemos esto, lo que va a pasar es que se van a perder más vidas precisamente en los barrios que más protección necesitan. Esto no significa que la policía no necesite allí reformas urgentes, empezando por los sindicatos policiales y la negociación colectiva con los empleadores de la policía, que son los ayuntamientos. El alcalde de Minneapolis dijo que ese problema era el elefante en la población, porque dificulta el castigo de los malos policías. Algo, por cierto, parece que sucede también en el ámbito educativo. El oficial que mató a Floyd había sido objeto de numerosas quejas por mala conducta durante su carrera y, sin consecuencia, era muy complicado despedirle por la protección sindical. Esto, que está mal, desde luego, no tiene nada que ver con el racismo ni con el capitalismo. Precisamente, la relativa mayor libertad de la economía norteamericana ha facilitado un considerable progreso social, en especial en la raza negra, cuyos indicadores de educación y de rentas han mejorado mucho desde los años de Martin Luther King. Y hablando de Luther King, el periodista afroamericano Jason Riley observó que sus métodos culminaron en reformas legales, la famosa Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos del Voto de los años 64 y 65, dos leyes muy importantes para el fin de la discriminación en Estados Unidos. En cambio, los movimientos más radicales y violentos, como el Black Power, el famoso Black Power de antes, pues ni perduraron ni tuvieron efectos positivos para los ciudadanos negros. Entonces, podemos aprender la lección de Luther King antes de precipitarnos a convertir a George Floyd en una bandera revolucionaria antiliberal y anticapitalista. Es lo que intentan hacer los que pretenden que en Estados Unidos los negros no respiran o que llaman protestas al vandalismo o que señalan a la brecha racial como si unos malvados capitalistas blancos hubieran conspirado para pagarles menos a los negros. La memoria de Floyd será honrada por la justicia, la libertad y la razón, no por la propaganda, la ficción o la vehemencia moral como sustituta del análisis, y mucho menos por la revolución anticapitalista y por el antiliberalismo, que entre sus muchas consecuencias negativas pues suele padecer precisamente el racismo y la discriminación. Vamos a pasar al segundo retrato. Este señor es Tedros Adhanom. El interés de los comunistas por controlar las Naciones Unidas se remonta hasta su mismo origen y no han descansado desde entonces. La propaganda de la izquierda ha encontrado siempre en la ONU y toda su organización, enorme organización por cierto, un incesante altavoz antiliberal. Por lo tanto, el que la dictadura china haya colocado al frente de la Organización Mundial de la Salud a este señor, a Tedros Adhanom, no debe sorprender. Este señor proviene del marxista Frente de Liberación Popular de Tigray y del Frente Democrático Revolucionario de Etiopía. No sorprende. Una y otra vez, la ONU ha probado su servilismo ante las dictaduras más sanguinarias del planeta, empezando por la URSS, claro, el régimen de Moscú colocó a gente suyos en puestos clave de la ONU desde el principio. Gracias a los comunistas, la ONU ocultó sus crímenes impulsando la muy exitosa idea de que las violaciones de los derechos humanos se producen fundamentalmente en los países capitalistas. No hay más que hacer un repaso de las llamadas luchas por los derechos humanos o los juicios para ver que es muy raro que se enjuicie, se condene a un régimen comunista. Muy raro. La noticia, por lo tanto, no es que un personaje tan turbio como Adhanom, dos veces ministro del siniestro régimen de Etiopía, llegue a dirigir la OMS, sino que sus manejos a favor de la dictadura china hayan salido a la luz. El profesor Borja de Aristegui llamó abiertamente a todo esto confabulación. Hay que reconocer que todas las burocracias internacionales sirven a los gobiernos en mayor o menor medida. Después de todo, dependen de ellos para sus nombramientos, para su funcionamiento y lo más importante, para su financiación. Con su habitual ingenuidad, los norteamericanos tardaron años en darse cuenta de que el comunismo utilizó instituciones como la UNESCO, por ejemplo, sistemáticamente en contra de Estados Unidos. Tardaron años antes de retirarle la financiación. Ahora, dice Donald Trump, ha tardado menos en contener la financiación de la OMS, que, como todas, como toda la ONU, depende relativamente mucho más de los dólares de los contribuyentes estadounidenses que del dinero de ningún otro país. Lo que pasó, por decirlo en términos coloquiales, es que el amigo Tedros Adhanom se pasó. El 30 de enero de este año declaró, comillas, la velocidad con la que China detectó el brote, aisló el virus, secuenció el genoma y lo compartió con la OMS y con el mundo, es realmente impresionante. No tengo ni la más mínima duda sobre el compromiso de China con la transparencia. Cerrar comillas. Pues era un camelo, ¿no? La dictadura comunista de China estaba haciendo todo lo contrario. Se dedicó a perseguir a quienes dieron tempranamente la alarma, después veremos algo sobre esto, y a engañar a gran escala a su país y al mundo entero. Y la clave del asunto es que aunque el comunismo y la mentira son inseparables, no hay el uno sin la otra, en el caso del papel de Adhanom brindándole cobertura a los tiranos, esto fue descarado, ¿no? Según Associated Press, la documentación interna de la OMS prueba que sus propios funcionarios abrigaban desde fechas muy tempranas, pero privadamente, claro, muy serias dudas de que las autoridades chinas estuvieran diciendo la verdad sobre la pandemia. Pero la organización no dijo públicamente nada. El señor Tedros finalmente declaró la emergencia sanitaria el 30 de enero, el brote se había extendido entre 100 y 200 veces entre esa fecha y el momento en el que el fenómeno había sido descodificado inicialmente de haber presionado más a China en vez de elogiarla, pues se habrían salvado muchas vidas. Es verdad que la OMS ha elogiado a muchos gobiernos, incluido el nuestro de Pedro Sánchez, cuya gestión de la pandemia no ha sido excelente, por decirlo suavemente. Pero esto de China es bastante más grave, me parece a mí, y se comprende que Tedros Adhanom tenga ahora un problema de credibilidad porque es él mismo y la organización que dirige los que están cuestionados al sospecharse que pueden haber engañado al mundo. ¿Para qué sirve una agencia sanitaria global que no dice la verdad sobre la pandemia? Vamos a hacer un salto ahora y vamos a América Latina. El 1 de marzo murió en Managua a los 95 años este señor, Ernesto Cardenal, el célebre sacerdote, poeta y político nicaragüense que tanto luchó, vamos a decirlo claramente, en contra de los derechos y libertades del pueblo latinoamericano. Por supuesto, esa no era su opinión y tampoco es la opinión mayoritaria de los medios de comunicación que simplemente lo adoran. como adoran a los revolucionarios, los retratan como figuras románticas y épicas que apoyan o protagonizan la violencia para cambiar el mundo, lo que les parece estupendo a nuestros progresistas normalmente les parece estupendo siempre que sea lejos de aquí. Ya lo anticipó Carlos Rangel con su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Esta bobada pseudo-progresista y en verdad reaccionaria se expresó durante décadas con Ernesto Cardenal, el famoso sacerdote, poeta, político, simbolizada en esa famosa foto del aeropuerto de Sandino de Managua. El cardenal se estaba arrodillando ante Juan Pablo II y el papa le pide que se reconcilie con la iglesia. Era el año 1983. Lo suspendió a Divinis y lo ha restituido como sacerdote el papa Francisco hace muy poquito. El diagnóstico digamos de la corrección política de la masa del progresismo nunca tuvo ninguna duda. El que tenía razón era Ernesto Cardenal y Juan Pablo II se equivocó. Más aún se llegó a decir que todo se debía a que la iglesia respaldó a los opresores del pueblo y no a los oprimidos. Esto es un completo disparate que entre otras cosas olvida al tercer personaje de esa famosa fotografía Daniel Ortega el sátrapa que oprimía entonces al pueblo nicaragüense y aún lo hace aún está ahí con la típica perdurabilidad de los opresores comunistas. Hay que decir que el propio Ernesto Cardenal se dio cuenta aunque muchos años más tarde y abandonó el frente sandinista en 2008 condenó la tiranía de la que había sido ministro de cultura de propaganda y llamó monarquía ladrona a la dictadura de Ortega. Se dio cuenta muy tarde pero al menos se dio cuenta no como otro personaje célebre el extravagante Edén Pastora que primero fue cómplice de la tiranía después la abandonó y más tarde se reincorporó a ella también murió este año. ¿Cómo era de esperar los críticos progresistas de Juan Pablo II no comentan que igual el santo polaco tenía razón cuando le avisó a Ernesto Cardenal de su situación y cuando desconfió de la teología de la liberación cuya famosa opción a menudo no fue por los pobres cuidados desde siempre por la iglesia desde Jesús de Nazaret fue como en el caso de Ernesto Cardenal una opción por el socialismo clara y abierta por el socialismo es decir por el mayor productor de pobres de la historia de la humanidad este es el problema real del sacerdote nicaragüense identificó a Marx con Jesús y convirtió el mensaje evangélico en una especie de apología del comunismo Ernesto Cardenal se empeñó en propiciar y recorrer el camino de servidumbre contra el que advirtió Hayek en 1944 y aunque se enfrentó finalmente como acabo de decir con el deplorable Ortega defendió siempre ideales contrarios a la libertad de los pueblos con ocasión de su muerte fue elogiado en las páginas de Granma la basura propagandística oficial de la dictadura cubana que lo llamó hombre de probada postura antiimperialista vamos a ver aunque Ernesto Cardenal fue servil con la tiranía y declaró en 2015 que encontrarse con Fidel Castro representó una conversión para él análoga a su cristianismo lo cierto es que su viejo libro en Cuba no resultó lo suficientemente elogioso para el régimen que lo silenció sistemáticamente antiliberal hasta el final Ernesto Cardenal elogió al subcomandante Marcos este ridículo impostor denunciado por Maite Rico y Bertrand de Lagrange en un libro excelente y respaldó al régimen populista venezolano participando en 2005 en la inauguración de la siniestra Telesur el órgano de propaganda de la tiranía chavista vamos al siguiente este señor Alberto Alecina economista italiano murió en Nueva York en el pasado mes de mayo tenía 63 años había estudiado en la universidad Bocconi donde tuvo como profesor a Mario Monti que le animó a proseguir su formación en Estados Unidos y así fue como se doctoró en Harvard y en esa misma universidad fue catedrático de economía y dirigió el programa de economía del National Bureau of Economic Research El economista argentino Juan Carlos de Pablo define a Alberto Alecina como el proponente más prominente y exitoso del principio de la austeridad expansiva que rechazan por cierto muchos economistas Alecina defendió la poco popular idea de que la mejor manera de reducir los déficits públicos es recortar el gasto en vez de subir los impuestos el pensamiento mayoritario dice que eso no es posible pero Alecina no solo demostró que sí es posible sino que además la subida del gasto anticipa más impuestos en el futuro lo que frena la inversión en cambio un menor gasto lo que hace es aminorar el riesgo de subidas fiscales y esto anima la inversión y por tanto el crecimiento esto lo expone en un libro titulado austeridad cuando funciona y cuando no en ediciones deusto traducido por nuestro amigo Diego Santos de la Cruz escrito con Carlos Favero y Yavasi que concluye lo siguiente la austeridad basada en subir los impuestos genera las profundas recesiones temidas por los críticos de la austeridad por el contrario la austeridad basada en la reducción del gasto público no lo hace habrá que recordar estas cosas ahora que estamos otra vez en una crisis y otra vez tenemos el problema de ajuste de la hacienda pública los datos refutan asimismo la generalizada aprehensión de que la austeridad que estriba en un menor gasto siempre comporta costes políticos para las autoridades que la practican en una línea parecida a la de Vito Tansi otro economista italiano muy destacado lo que dice Alesina es que la dinámica de los estados actuales puede amenazar su sostenibilidad futura y esto es interesante no estamos hablando por cierto de una de una persona muy radicalmente liberal en absoluto pero si lo que dice es que los países europeos necesitan bajar gastos y bajar los impuestos porque en caso contrario lo que va a ocurrir es perjudicial para los propios estados van a entrar en una dinámica que no es sostenible vamos al siguiente uno de los acontecimientos editoriales de 2020 ha sido la publicación de a propósito de nada la autobiografía de Woody Allen que cuenta su vida y cuenta pues toda esta cosa morbosa de su antigua novia que me afarro que lo acusó de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva por cierto Woody Allen nunca nunca fue nunca fue procesado lo interesante es que la clave del éxito de Woody Allen y esto aparece claramente en su libro es el sueño americano una sociedad abierta y libre un marco institucional liberal con economía de mercado que permite a un chico sin estudios de Brooklyn pero con un inmenso talento ganar dinero y prosperar bueno con solo 18 años ya ganaba más dinero que sus dos padres juntos y después por supuesto fue riquísimo y famosísimo el libro para todos los amantes del cine y de Woody Allen es maravilloso bueno obviamente su personaje con el que más se identifica es la chica de la rosa púrpura de la púrpura del Cairo el drama personal esto lo voy a dejar aparte lo podéis leer pero hay un punto y es que Woody Allen es políticamente correcto entonces para él el New York Times es la Biblia como para los progres de aquí el diario El País pues el New York Times la Biblia del pensamiento único al que Woody Allen reverenciaba pues al final lo matacó lo destruyó y en el libro se siente Woody Allen como lo peor de las cosas peores que le han pasado que estos estos símbolos del progresismo le den la espalda muchos aludieron a Woody Allen para repetir sandeces sobre lo malo que es el capitalismo la misma cosa que facilitó la concreción de sus sueños y Allen dice soy afortunado por tener sentido del humor es cierto pero le habría servido de poco de haber nacido en un país socialista vamos al siguiente el foro de Davos que es habitualmente considerado una especie de de templo de el liberalismo la sede del del foro económico mundial y se supone que es un centro de propagación del pensamiento liberal bueno pues parece que últimamente Davos ha girado en contra del liberalismo y esto fue muy celebrado en la prensa es todo un cabelo el foro nunca ha sido una organización liberal sino un exitoso invento que plasma el intervencionismo contemporáneo al unir a políticos y grandes empresarios con burócratas periodistas y profesores variopintos todos dispuestos a reorganizar el mundo con bellos ideales muy rara vez se escuchan allí discursos liberales y lo que predomina y ha predominado siempre es el pensamiento convencional entonces algo parecido que cuando nos dicen que el fondo monetario internacional es liberal no ha sido no ha sido liberal nunca y las personas que allí se agrupan muy rara vez son liberales muchas veces aparecen grandes hombres de negocios que no son liberales cosa que se sabe al menos desde los desde los tiempos de Adam Smith y ahora también están los empresarios no solamente en España sino en Estados Unidos hablando del problema del mundo que hay que cambiarlo el capitalismo hay que cambiar el capitalismo renovar el capitalismo etcétera etcétera los 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 ideales de la de la corrección política vamos al siguiente este es el famoso Michael Moore que este año ha dado un enorme disgusto porque resulta este es el famoso director de Bowling for Columbine un referente un referente de todas las bobadas más apreciadas de la izquierda y resulta que va y promueve el planeta de los humanos planet of the humans un documental dirigido por su colaborador de siempre Jeff Gibbs que cuestiona los dogmas ecologistas y sostiene que la energía verde no no es renovable que no es sostenible y que no sirve para resolver el acotamiento de los recursos terrestres finitos bueno esto fue un escándalo porque este es un darling del pensamiento único y de pronto ahora inmediatamente fue condenado como negacionista climático en realidad todo lo que cuenta el documental es una cosa bastante conocida y las las personas no no cegadas por la propaganda saben que las tecnologías verdes tienen también impactos negativos sobre el medio ambiente y que no es evidente que la colocación de paneles solares o la compra de un coche eléctrico pues vayan a salvar la tierra lo interesante es que Michael Moore sigue siendo un un antiliberal pero claro el hecho de que haya cuestionado los dogmas del pensamiento único lo han expulsado al infierno vamos al siguiente el siguiente son dos los dos líderes de comisiones obreras y UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez presentaron un documento conjunto un país con futuro más social más igualitario más productivo más verde propuesta sindical para la construcción de un nuevo país en realidad es un documento bastante bastante deplorable aparte de de lugares comunes políticas de demanda esto le va a gustar a los de Podemos dicen la banca pública debe ser una apuesta estratégica es una una temeridad no sólo por la notoria ineficiencia de la banca pública en nuestro país sino por la complicidad directa de los propios sindicatos en el oneroso y corrupto desastre que fueron las cajas de ahorro algo bastante parecido a la banca pública que anhela en el capítulo en el apartado 6 hay una frase que me ha gustado mucho dice aumentar la contribución para sostener la inversión y los derechos sociales aquí yo creo que ni siquiera disimulan que el objetivo es violentar aún más los derechos de las trabajadoras empezando por el derecho a su propio salario lógicamente no lo confiesan paladinamente así y rodean el discurso con la típica historia de la redistribución pero no puede estar más claro en realidad lo que piensan es que lo malo de los impuestos no es que sean altos sino que aún no ha subido lo que deberían lo que deberían subir piden que aumenten las cotizaciones a la seguridad social para las empresas y para los autónomos pretenden que millones de trabajadoras y empresarias paguen todavía más impuestos atacan el ahorro el señuelo siempre es el mismo hay que hacer establecer dicen un tipo máximo marginal del IRPF del 70% para las grandísimas fortunas no hay no hay no hay duda que esto es un esto es un truco no hay manera de financiar los estados modernos quitándoles el dinero a los ricos aunque se lo quitaran todo no alcanzaría y la gran masa de los impuestos lo paga la gran masa de la masa de la población siguiente Angela Merkel no hace muchos años recordaréis que se quemaban carteles con la imagen de Merkel y muchos indignados la pintaban con un bigote con un bigote como Hitler no lo hacían desde luego porque tuvieran ninguna relación con el nacionalsocialismo sino porque se asociaban con el con el rigor con que defendía el equilibrio presupuestario y la austeridad que para el pensamiento único pasó a ser lo peor de las maldiciones pues bien resulta que ya en los últimos tiempos este supuesto halcón de la disciplina fiscal pues cambia y este año pues se marcó un bonito tango con Macron del que salió un plan que todos conocéis de aumentar el gasto público y subir los impuestos a escala europea la izquierda no cabe en sí de gozo ante el espectáculo pero conviene señalar que esto es un cambio muy importante porque yo no recuerdo que se haya señalado esta historia este 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 ha habido cambios el más importante es el reemplazo de Wolfgang Schäuble el famoso ministro de Hacienda el emblema digamos de la disciplina presupuestaria por Olaf Scholz al parecer una persona más y otros otros funcionarios que son más más flexibles no estoy diciendo en absoluto que de pronto se hayan se hayan vuelto socialistas no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que hay un conjunto de señales en el gobierno de Merkel que indican apuntan a un mayor intervencionismo en Europa lo que desde el punto de vista liberal pues no es una una buena solución siguiente el célebre cineasta Clint Eastwood que cumplió 90 años el 31 de mayo es un declarado admirador de Friedman algo muy poco frecuente en el mundo de la en el mundo de la cultura dice dice Eastwood creo en la filosofía de vivir y dejar vivir sencillo si se mira un poco de cerca no hay una gran diferencia entre los partidos políticos en Estados Unidos son con pequeñas diferencias casi lo mismo gastan demasiado dinero en asuntos que no tienen importancia ha sido llamado la estrella de la supply side economics él se define como libertarian una libertad clásica o una especie de anarquista dentro de un orden como diría Anthony de Yasset es muy tolerante en materia de costumbres apoyó el matrimonio homosexual por ejemplo pero recoge el elemento de la filosofía del liberalismo incluso cuando fue fue político porque fue alcalde de su pueblo y ahí suprimió regulaciones algunas absurdas al comercio y al mercado y no es no es no es el paso del tiempo no lo ha no lo ha vuelto menos liberal en absoluto habla de su California natal dice ahora parece el el país de la regulación como efectivamente ha sido por por responsable de los de los de los responsables demócratas que han solido mandar ahí pues bastante más que los republicanos los personajes de de Eastwood en el cine son a menudo individualistas y no es casual que le gusten las las películas del oeste donde normalmente la gente tiene que valerse por sí misma no hay un estado que vigile de hecho ni siquiera el ejército es el ancla de la sociedad y esta es la gran diferencia entre Clint Eastwood y el gran maestro de los de los westerns que es John Ford así define este cineasta su propio liberalismo respetar las ideas de los otros y estar dispuestos a aprender constantemente siguiente pues este es este es el final de nuestros retratos el coronavirus bueno qué podemos decir del virus y de la libertad qué retrato podemos hacer sobre el virus y la libertad bueno pues los esfuerzos de muchos investigadores como sabéis se concentran en lograr una vacuna pues si la ciencia es la historia es la ciencia que nos ilumina el porvenir pues el pasado vio progresos y el futuro seguramente los verá así que esa vacuna esa vacuna vendrá pero qué sucederá con el daño que han padecido los derechos y libertades en casi todo el mundo hombre se me dirá que hay que ser prudentes a la hora de establecer analogías soy el primero en reconocerlo porque llevo muchos años advirtiendo sobre los errores que subyacen a la retórica económica y política plagada de metáforas engañosas la servidumbre la falta de libertad no es una enfermedad que aqueje a nuestro cuerpo sino un mal que constriñe nuestra libertad y para más Inri en no pocas ocasiones con nuestra anuencia y hasta saludos no hay vacunas contra la tiranía la libertad no necesita de medicamentos sino de principios ideas valores actitudes que muchas personas podamos y queramos compartir y defender en ese sentido ¿qué balance podemos hacer sobre los avatares de la libertad en los tiempos del coronavirus? una primera respuesta tiene que ser melancólica el informe de daños de derechos y libertades es desolador millones de contagiados cientos de miles de muertos un perjuicio económico que alcanza niveles de catástrofe planetaria miles de millones de mujeres y hombres forzados por los estados a recluirse en sus domicilios en muchísimos casos a dejar de trabajar y a padecer un acusado quebrantamiento en varios de sus derechos considerados fundamentales multitudes perfectamente inocentes fueron arrojadas al paro y el empobrecimiento la vigilancia y el control que las autoridades ejercieron minuciosamente sobre la vida y movimiento de sus súbditos hicieron que las democracias más acrisoladas en ocasiones parecieran dictaduras ¿hasta qué punto recuperaremos los derechos y libertades perdidas? Cabe temer que esta nueva normalidad por cierto que inquietante expresión venga marcada por un mayor intervencionismo que ese es el anhelo de muchos gobiernos empezando por el nuestro yo creo que ofrece pocas dudas ¿no? que muchas voces lo aplauden pues también es claro y sin embargo quizá no sea tan evidente quizá no sea tan inevitable que en las puertas del COVID-19 los amigos de la libertad debamos labrar la triste inscripción dejada atrás toda esperanza que era lo que Dante imaginó en las puertas del infierno la razón fundamental para no abandonar toda esperanza es la reacción que ha habido frente a las incursiones punitivas del poder sobre bienes y libertades es cierto que hemos obedecido como siempre que remedio ¿no? como dice siempre mi amigo Jesús Huerta de Soto hay que pagar impuestos porque si no vas a la cárcel pues sí pues claro pero muchos no hemos acatado y desde luego muchísimos no hemos aplaudido proliferaron las protestas por la vigilancia y el control tantas veces abusivos del poder y las denuncias ante los engaños de los gobiernos denuncias que a menudo retrataron a los poderosos como ridículos algo muy peligroso para su legitimidad hubo críticas en varios países mis dos patrias Argentina y España por ejemplo críticas al rigor excesivo en el cierre de la economía que tantos males ha provocado el poder y sus secuaces planean sin duda una subida de impuestos pero su insistencia en la mentira de que no van a pagar las clases medias se debe precisamente a que amplias mayorías de la población ya no se cree en el bulo de que aquí solo van a pagar más los ricos esto siempre fue mentira pero ahora lo que pasa es que cada vez hay menos gente que se la cree y por fin es indudablemente cierto que el grueso de las voces y los mensajes que escuchamos y leemos y vemos son contrarios a la libertad y celebran el poder mientras condenan en el mercado el comercio y las empresas pues que cree que os diga esa es la razón para que sigamos todos apoyando al instituto Juan de Mariana muchas gracias muchísimas muchísimas gracias profesor la verdad es que ha sido como siempre una exposición muy muy interesante y como se puede imaginar pues tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando por youtube así que si le parece empezaré con alguna con alguna de ellas usted al final de su de su presentación digamos que ha querido acabar con con un mensaje de cierto optimismo entonces aquí hay una persona que nos que nos pregunta cómo cree que deben actuar los liberales en el contexto de la crisis que estamos que estamos sufriendo cuál cree que es nuestro rol yo creo que no hay que dar un un recetario para todos los liberales pero yo diría que las 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 actitudes clásicas de los liberales la desconfianza ante el poder y la defensa de los derechos concretos y las libertades concretas de los ciudadanos yo creo que si son válidas siempre pues siguen siendo siguen siendo válidas ahora quizá aún más ahora porque lo que pasa con las las enfermedades una vez escrito he dicho que la 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 peste es lo más parecido a la guerra en términos de libertades ¿por qué? porque es lo que más puede generar miedo inminente digamos no es el el apocalipsis climático por ejemplo que eso también es una pero claro el apocalipsis es el futuro pero es que la enfermedad es ahora la muerte es ahora la guerra ante el invasor pues es ahora y por lo tanto son dos circunstancias que tienden más que ninguna otra a desactivar la resistencia el instinto que tenemos todas las personas a defender lo que es nuestro a defender nuestros derechos ante las incursiones del poder porque claro oye que la gente se está muriendo viene el enemigo la peste ¿entiendes? por lo tanto yo creo que la actitud clásica de los liberales es todavía más válida ahora que en otras circunstancias muchísimas gracias por la respuesta tenemos otra persona que nos pregunta en uno de los de los retratos que usted menciona por un acontecimiento que sucedió en agosto que es el simposio de Jackson Hole en el que aunque usted no ha hablado le pregunta cuál es su opinión sobre el simposio e imagino que también sobre las cuestiones que se tratan referentes a la política monetaria y demás efectivamente este año no he hecho ningún retrato de los banqueros centrales que es de lo que se trata la reunión de Jackson Hole lo que lo que estoy viendo es que la la política monetaria ha sido en los últimos tiempos extraordinariamente expansiva tanto en Europa como en Estados Unidos y en en Estados y en la Reserva Federal y a esos temas se trató en Jackson Hole acaba de dar una señal de que va a hacer políticas aún más expansivas con esta declaración que ha hecho de que de sus dos objetivos la estabilidad de precios y el empleo ahora va a priorizar el empleo porque es una crisis y este tipo de de aroma es como cuando Mario Draghi dijo haré todo lo posible ese tipo de frases deben prepararnos a los ciudadanos para grandes expansiones de la oferta monetaria esto es en principio esperable y normal si quieres pero a mí me parece muy peligroso porque puede generar normalmente genera distorsiones en el mundo económico y financiero yo no me resisto a creer que uno pueda estar durante muchos años con esta represión financiera y unos tipos de interés reales cercanos a cero o incluso negativos sin que esto tenga nefastas consecuencias para el crecimiento económico relacionada con con la respuesta que usted daba hay otra pregunta que nos que nos dice que opina de la inflación en Europa llegará de manera dura no llegará o no será para tanto hay una cosa que me olvidé de decir y es que me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder porque entre la vejez y la calvicie no soporto más humillaciones yo no sé lo que va a pasar yo siempre digo yo me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en la radio ¿tú te crees Inune que si yo supiera lo que va a pasar me levantaría tan temprano para trabajar? probablemente no seguro que no entonces esta es una es una grandísima pregunta que no sé responder lo que sí sé es lo que hay que mirar y lo que hay que mirar desde siempre es la combinación entre la oferta de dinero y la demanda del mismo yo atendería a esto porque el resultado de la inflación depende de estas dos cosas tú tienes una misma expansión monetaria en Europa y en Argentina por poner un ejemplo y en Europa no tienes inflación y en Argentina se dispara la inflación ¿por qué? y porque en la Argentina se infla la oferta de dinero y la demanda se hunde porque los argentinos como son tienen muchos defectos pero muy estúpidos no son no quieren ese papelito que les da el Banco Central de su país o sea que yo miraría oferta y demanda y miraría una de las características de la expansión monetaria desde siempre que es que no incrementa el nivel general de precios sino que cambia los precios relativos así que atendería mucho al cambio en los precios relativos en particular de los activos financieros pues muchísimas gracias y muy agradecidos también por la humildad otra persona ya metiéndonos en el plano de América Latina tenemos un par de preguntas una es sobre el caso de Uruguay parece que aunque América Latina ha sido uno de los epicentros del coronavirus parece que ha sido un caso de gestión eficaz durante la crisis que además no ha salido demasiado en prensa ¿qué opina usted del caso de Uruguay? no sé si lo si tiene si lo conoces y si tiene datos sobre él no solamente lo conozco sino que tengo muchísimo aprecio por Uruguay porque tengo antepasados uruguayos mi abuelo Rodríguez Omar Rodríguez nació en Montevideo o sea que tengo mucho tengo mucho aprecio por Uruguay y también por Chile porque mi otro abuelo Carlos Brown Menéndez nació en Chile esto desde pequeño me vacunó contra el feo vicio del nacionalismo y de hecho la calle el presidente de la calle forma parte de los retratos que publiqué en el mes de agosto en expansión así que a este señor que nos pregunta este espectador le recomiendo que pueda mirar en la expansión el caso de Uruguay de la calle es interesantísimo porque efectivamente lo hicieron bien y el contraste entre Uruguay y Argentina no puede ser no puede ser más más claro y la calle es un caso bien interesante porque primero consiguió derrotar a la izquierda después de muchos años consiguió que su partido los conservadores en Uruguay volvieran al poder es un hombre que tiene principios conservadores de respeto a los valores cristianos por ejemplo que no tiene ningún empacho en declararlos abiertamente es un hombre que apoya la economía de mercado es un hombre que ha dicho que va a seguir aplicando una política de impuestos bajos que por cierto ha atraído a miles y miles de argentinos que dado el desastre del régimen kirchnerista al otro lado del río de la plata pues han cruzado el río y se han instalado en Uruguay que es un sitio amigable para los inversores él ha dicho la calle presidente la calle ha dicho que va a continuar con esa con esa con esa política y es interesante otra vez no estoy diciendo que sea un un liberal como los de Juan de Mariana porque como sabemos no hay nadie como los de Juan de Mariana pero la calle dentro del panorama mundial y desde luego dentro del panorama latinoamericano merece ser destacado y Uruguay merece ser aplaudido tenemos también algunas preguntas sobre los jóvenes y ya que usted mencionaba la cuestión de la actitud de ciertos jóvenes frente a las cosas que están sucediendo hay una persona que nos pregunta y le voy a hacer las dos preguntas juntas una persona por un lado nos pregunta que qué impresión le dan los jóvenes de hoy respecto a los de cuando usted era joven en temas de la actitud frente a amenazas a la libertad en rebeldía inquietudes entiendo que intelectuales y demás y por otro lado otra persona nos preguntaba que qué opina sobre el exilio de jóvenes liberales a países del entorno y creo que usted lo mencionaba con el caso de Argentina esto último no entendí qué opina del exilio de los jóvenes sí a países de su entorno digamos ah que los jóvenes se vayan de sus países exacto vale vale perfecto perfecto muy muy buenas preguntas vamos a ver vamos a empezar por por esto último la idea de que los los jóvenes se vayan de su país siempre tiene un componente sentimental desde siempre desde el lamento a los por el hecho de la emigración había un escritor argentino a quien yo conocí que se llama Ernesto Sábato que él decía que claro hace un siglo la gente iba a despedir a los emigrantes italianos españoles que se iban a América como quien va a un cementerio a un entierro y siempre tenemos esta idea de que la emigración es mala para los jóvenes o que es malo para los países yo no lo creo yo creo que es al revés bueno después de todo o se está hablando un emigrante o sea algo de esto algo de esto yo lo sé la la emigración no hay que llamarlo exilio el exilio es la la motivado por la persecución política ¿no? el emigrante en cambio es el que toma la decisión de marcharse y toma la decisión de marcharse por esa regularidad que tenemos todos los seres humanos y que ya destacó Adam Smith en el siglo XVIII que es que todos queremos mejorar todos queremos mejorar nuestra propia condición no hay persona que no quiera hacer eso y entonces en algunas circunstancias puede suceder que los jóvenes encuentren algunos jóvenes muchos jóvenes encuentren que la forma de mejorar su propia condición es salir de su país y por supuesto que es una cosa triste pues a mí me dio mucha tristeza dejar atrás a mis padres a mis hermanos a mis amigos y llegar a este a este país que desconocía ¿no? y sin embargo fue una experiencia maravillosa porque los españoles a pesar de lo que pensáis sois un pueblo estupendo y y ha sido una gran oportunidad para mí y un gran crecimiento para mí y para mi familia puede ser perfectamente el mismo caso para otros jóvenes que se van y cuando uno se va no siempre se va para siempre no puede ir o puede volver de hecho si las las perspectivas de España y Argentina hubieran sido las contrarias de las que fueron pues yo habría vuelto a la Argentina si la Argentina habría sido un país tan maravilloso y próspero como fue España y España se hubiera hundido en la catástrofe en la que se ha fundido la Argentina o sea que tengamos comprensión e incluso ánimo a la gente que que se decida dar ese paso que no es un paso sencillo pero que es un paso que le puede fortalecer a cada uno como persona en cuanto a que pienso de los jóvenes de hoy que son estupendos oiga desde luego son muchos mejores que yo que a los 20 años era un bobo de izquierdas o sea que no nunca he tenido esa esa actitud tan de tan de viejo ¿no? de pensar que que ah que tiempo los nuestros que éramos mejores esto es muy típico también les pasa a los profesores ah no que en nuestra época éramos no sé la verdad que no sé yo empecé a dar clase en el año 1972 en Buenos Aires y la próxima clase pues la daré en el curso de OMA dentro de algunas semanas o sea que algo de experiencia tengo mi opinión no es en absoluto que sean que sean unos 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 jóvenes descarriados o peores y en cuanto a lo que nos interesa y nos une a todos nosotros aquí que es el liberalismo la actitud de los de los jóvenes es el liberalismo es incomparablemente mejor ahora que lo que era cuando yo era joven incomparable es decir yo me hice vivía en en Buenos Aires hice el colegio hice la carrera y leía periódicos y era un joven que pensaba que estaba informado nunca jamás nadie me dijo nada del liberalismo nunca estudié en la facultad nada ni me nombraba a los economistas liberales o sea que sí que estamos 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 bastante mejor tenemos otra pregunta por alguien interesado en la situación económica que nos dice que que si también es un poco digamos de de predicción pero bueno tiene dos partes y espero que por lo menos una de ellas si nos la pueda contestar nos dice que si cree que habrá default en España y cómo ve el futuro de la zona euro con el nivel lo que respecta al nivel de endeudamiento hay que tener cuidado con eso del del default yo estaba en la Argentina cuando se decretó el default a finales del año 2001 fue un lío espectacular me acuerdo que fui porque me nombraron académico en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina y mis amigos se reían de mí me decían Carlitos por una vez que te hacemos un homenaje se monta este lío quedate en España cuando la Argentina declara el default se declara en el Congreso de los Diputados y yo recuerdo con infinita vergüenza a todos los diputados de pie aplaudiendo el default bueno pues esto era en el año 2001 en el año 2002 el Producto Bruto de la Argentina cayó más de un 12% es una catástrofe cuando se declaran estos impagos es una catástrofe y la irresponsabilidad de algunos que incluso los aconseja aconsejan no pagar las deudas yo encuentro que no tiene no tiene límites esta esta irresponsabilidad dicho esto no creo que haya un default en Europa me parece que estamos en una situación muy distinta a la de mi Argentina natal en el año 2001 o de hecho este año que volvió a declarar el default durante muy poco tiempo lo que sí creo es que podemos entrar en una dinámica muy complicada de la hacienda pública ese es uno de los motivos por los cuales la deuda si os fijáis con este nuevo plan europeo se ha bifurcado la gran novedad de este plan europeo es que el que emite la deuda no son los estados ahora es la Unión Europea es bien interesante eso ella va a emitir y ella va a cobrar impuestos otro asunto políticamente de enorme interés ¿por qué? yo creo que sucede porque la legitimidad de los estados a la hora de subir los impuestos es menor que si lo cobra otro por supuesto el que lo paga siempre es el mismo lo paga siempre el ciudadano eso sin duda pero si es Europa y le pone impuestos al plástico y estas cosas asquerosas pues el estado puede lavarse las manos o decir que la responsabilidad es de otro ¿no? esto ha sucedido en parte por las cuestiones de deuda pública que es el objeto de esta pregunta da la sensación de que las costuras de las cuentas públicas pueden tensarse en un momento dado y los gobiernos no pueden seguir endeudándose siempre que es lo que querrían lo que querrían es seguir endeudándose siempre ¿por qué? porque así pueden gastar que es de lo que se trata y la deuda pública te permite gastar sin cobrar impuestos ahora pero claro a medida que aumenta la deuda la deuda hay que apagarla y esto se va comiendo secciones cada vez más grandes del presupuesto de ahí viene todo este juego o sea que en resumen no creo que haya default pero hay que mirar con mucha atención lo que está pasando con la hacienda pública de nuestros países y también de la Comisión Europea Muchísimas gracias tenemos otra pregunta más y es ¿qué futuro? y un poco usted lo comentaba al final de su intervención hablando del coronavirus pero ¿qué futuro le espera a la libertad en los tiempos que corren? no solo en lo que tiene que ver al coronavirus sino ya veníamos de un momento que en ciertos países no solo en América Latina lo hemos visto también recientemente en Bielorrusia y en otros países de Europa del Este en los que la libertad corre peligro ¿cree usted que hay razones para ser optimistas? ¿cree que hay peligros inminentes que hay que vigilar? ¿cómo ve usted la situación general? vamos a ver recordando que no sé lo que va a pasar porque si supiera no trabajaría desde las 5 de la mañana yo creo que ya he señalado que por supuesto que hay riesgos y que el virus ha apuntado ha señalado ha destacado ha animado estos riesgos contra la libertad ¿cuál es mi razón para tener una visión no lúgubre con respecto al futuro? que lo que ya he comentado me parece en alguna otra pregunta es que hay una mayor conciencia ahora que antes hay alguna no sé cómo decirte no sé cómo decirte en los últimos años el año pasado ha habido manifestaciones públicas en España contra los impuestos la gente ha salido a la calle contra los impuestos ¿cuándo hemos visto eso en nuestro país? nunca y ha habido manifestaciones contra el impuesto de sucesiones en varios lugares de España en el norte en el sur de Andalucía eso algo significa ¿no? y cuando haces encuestas sales por la calle preguntas hay una atmósfera de irritación contra las usurpaciones del poder que yo no había visto antes no había visto en mis 43 años que llevo viviendo en España yo no había más bien había visto lo contrario más bien lo que hemos visto es que los gobernantes bueno subían los impuestos y no pasaba nada porque era para que tengamos un estado del bienestar por la igualdad por la cohesión por lo que sea pues ahora me parece que no es así me parece que hay más hay más irritación más resistencia y por eso está esta idea que repite la izquierda con más énfasis que nunca esta idea de que si van a subir los impuestos solo 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 los ricos solo los ricos solo los ricos es mentira sabemos que es mentira pero ¿por qué crees tú por qué creéis que están tan entusiasmados están insistentes los socialistas y los comunistas en decir no 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 que a usted no le vamos a subir los impuestos que solo los ricos solo 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 ¿por qué es eso? pues a lo mejor es porque hay un ambiente que es más propicio a la libertad que antes y en esa conjetura yo baso mi optimismo pues yo creo que no hay mejor forma de terminar una charla que con ese optimismo y con esa reflexión final que usted nos acaba nos acaba de brindar así que una vez más yo le agradezco enormemente que se preste siempre a buscar un hueco para acompañarnos en el Juan de Mariana lástima que esta vez no pueda ser en persona y esperemos que la próxima vez sí pueda serlo y sigamos siendo entre comillas compañeros de trincheras en la defensa de la libertad muchísimas gracias profesor pues muchas gracias Irune muchas gracias a los que nos han visto y habrá si todo va bien nuevos retratos liberales en el año 2021 así que hasta pronto y viva el Instituto Juan de Mariana ¿no? muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias gracias